Dio, pel, hey, los guistres del tembo. No te pongas bruta, no te pongas bruta. Si te montas te doy, te montas te doy, te montas te doy, teκ. How about theblevors? V fairy? Te doy. Te doy. Pongo un aliquitus. Como un aliquitus. No te pongas bruta. No te pongas bruta. No te pongas bruta. No te pongas bruta. No te pongas bruta No te pongas, no te pongas No te pongas bruta Si te montas te doy Te montas te doy Si te montas te doy Te montas te doy Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Mamichita. Ábrete, 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 ábrete. No le parias na. Ábrete, 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 ábrete. No le parias na. Esto es pa' amanecer, es pa' amanecer, es pa' amanecer, esto es pa' amanecer, 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 es pa' amanecer. Como un alicace, 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 que esto es pa' amanecer, 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 esto es pa' amanecer, 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 Y no te pongas bruta DJ Big Man El que te pega manito Julio Cash En Jaycee La melodía del cielo La migraña Infiltrra